¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo videíto de Pokémon, juego de cartas coleccionable Pocket. En el día de hoy os traigo un mazo, el mazo de Lapras Tanque. Sí, un mazo terrible, un mazo terrible que molesta como ninguno. Vamos a verlo, vamos a verlo, Keybrons, porque realmente está muy pero que muy divertido, ¿vale? Es un mazo en el cual pues tenemos Pokémon que curan a Lapras y el mismo Lapras se cura, o sea, es una cosa de locos. Es una cosa, ya os digo yo, de locos, de locos. Venga, vamos a ver cómo iniciamos las batallas. De momento, como podéis ver, pues tenemos a Lapras para ponerlo delante, ¿vale? Básicamente el mazo consta de Lapras, de dos Lapras, y lo que viene a ir siendo dos familias de Caterpie, ¿vale? De Caterpie, porque curan. Básicamente no se van a usar para pegar, sino simplemente para curar, ¿vale? Ahí como vamos a ver, pues tiramos el Profesor Oak, recogemos cartitas, y lo que vamos a hacer es, pues eso, quitarle sus cartas, porque pasará a tener menos cartas con esa tarjeta roja, y eso nos viene muy pero que muy bien, pues que tenga menos cartas para poder elegir, ¿vale? Vemos que es un mazo de Koffing, ¿vale? Un mazo molesto, ¿eh? Es un mazo, es un mazo molesto. Ya veis el otro día que subí un mazo de Koffing. Bueno, no estaba acompañado de Abra, que en este caso lo tiene acompañado de Abra, pero es un mazo molesto, ¿eh? Con el tema de que te enveneno, ¿qué tal? Que pascual, y ahí complica un poquito. Pero bueno, no hay problema. Podemos ver que tenemos ya en mano a las dos evoluciones de Caterpie. Nos faltaría un Caterpie solo y exclusivamente para empezar mejor. Vale, nos recibimos 20 de daño. No pasa nada. Aquí estamos para recibir. Mira, viene un Caterpie, lo vamos a bajar. Ahí está, y vamos a empezar a poner energías a nuestro Lapras, que es lo que queremos, Keybrons, que nuestro Lapras empiece a pegar de 80 en 80 y curándose 20. Que eso hace como si fuera 100 de daño, ¿no? Porque claro, te estás curando 20 y estás pegando 80. No es que haga 100 realmente, hace 80, pero la diferencia es de 100, ¿vale? Entre ataque y defensa, y eso es genial, eso es genial. Vale, en el siguiente turno vamos a poder evolucionarlo a Metapod, ¿vale? Y tener en cuenta que ahora tenemos 100 de daño, o 100 de vida, mejor dicho. Ponemos a Metapod, perfecto, le damos otra energía, y aquí tenemos el problema de que la siguiente energía que nos va a venir es de tipo planta también, ¿vale? Así que no podremos todavía pegar, así que decido curar un poquito, ¿vale? Curar un poquito a mi Lapras, no del todo, pero sí, bueno, pues ahí está, ¿vale? Y ahora veréis que ya en el siguiente turno, aunque no podamos pegar, sí que podemos empezar a curar con nuestro Butterfree, ¿vale? Y eso es genial, porque fijaros, él nos pega, pum, 20 más, no hay problema. Tenemos la velocidad X también, por si tenéis que hacer algún cambio estratégico, ¿vale? Le ponemos la energía al Metapod, porque total no nos va a servir para nada en el Lapras, y transformamos a, aquí está, a Butterfree, que puede curar 20 a todos los Pokémon que tengan daño, ¿vale? Todos, tanto los de la banca como el activo, les cura 20, o sea, es una locura el Butterfree, ¿vale? Va muy bien para el tema de curarse, curarse y curarse y hacer lo que viene siendo un tanque como Lapras, ¿vale? Infinito de vida prácticamente, ¿vale? Infinito. Ya nos digo cuando tenemos dos Butterfree abajo en banca, que curamos dos veces 20, ¿vale? Más los 20 del Lapras al atacar, ¿qué hace? Esto es genial, ¿vale? Fijaros que decido poner a mi Butterfree, ahí está, básicamente para que reciba esta vez el daño del Butterfree, ¿vale? Y decido, pues, cambiarme otra vez, pum, y ahora me ha ahorrado un poquito de daño, ¿vale? Me ha ahorrado un poquito de daño. Y ahora fijaros que con el polvo sanador, pues, nos curamos a los dos, ¿vale? Nos curamos a los dos. Esta ha sido buena, esta ha sido buena, bastante buena. Y fijaros que ahora nos ponemos otro Caterpie, pues, para en el momento que podamos, pues, transformarlo a Butterfree y tener más curación todavía, ¿vale? Venga, hacemos el ataque, muere, por supuesto, su Koffing, y ahora nos saca otro Koffing. En el siguiente turno va a morir a no ser que lo evolucione. Tiene un montón de cartas ahí, yo no sé lo que está haciendo, la verdad. Yo no sé qué mazo tiene, pero tiene una cantidad de cartas en mano que algo tendrías que hacer, hijo de mi vida. Nada, decide atacar solo, pues yo ataco, lo mato y me curo lo que me ha atacado él. ¿Vale? Va a ser fácil. Fijaros que si me viene un Metapod también me puede venir bien ahora, con la investigación. Vale, Misty y Pokeball. Pues nada, no me viene un Metapod, ¿vale? Vamos poniendo energías a lo que queramos, da igual. Y lanzamos esto para que nos venga el siguiente Lapras, que le podemos tirar luego en el próximo turno una Misty, ¿vale? Una Misty. Pues por si nos lo mata, pues luego al volver, ¿sabes? Pues podríamos, pues eso, tener otro Lapras ya enterito, ¿vale? Detrás, así que está muy bien. Hacemos el ataque. Adiós, muy buenas. Y ahora vamos a ver qué es lo que decido hacer. Yo es que fijaros que tengo la vida a tope todavía de todo, porque me voy curando como un enfermo, ¿vale? O sea, esto mola que no veas, esto mola que no veas. Saca un Abra, más vale que lo evoluciones, hijo mío, porque es que va a morir. Se va a acabar la partida ya. Haz algo. Que me está hasta, no me está ni gustando la partida, tío. Haz algo. Ay, bueno, da igual, es que aunque lo evolucione, de uno lo mato. De uno lo mato. De uno lo mato, y tengo ya dos, o sea, se acabó la partida. Se acabó la partida. Saco Metapod. Bueno, ¿puedo sacar a Metapod? Ahí está, perfecto. Yo ya recochineo puro, ¿vale? Tiramos otra energía por ahí. Incluso vamos a tirarla a Misti, yo creo, ¿eh? Claro que sí, vacilando. Vacilando, un poco de BM nunca viene mal, hombre. Claro que sí, ya que no hay emotes para tirarle. Vale, fallamos. Y ahora sí que sí, lanzamos, nos curamos. O sea, ya encima... Encima cachondeo, quebrones. Si es que... Si es que... Ay, Dios mío, quebrones. Atácale ya, pobre trigo. No seas así de cruel. No seas así de cruel. Ahí está, atacamos y... Adiós. Adiós. Pedazo de mazo, pedazo de tanque que acabamos con la máxima vida posible, ¿vale? Lo he hecho para curarme ya a tope y veáis que acabo con 140 de vida con el Lapras. O sea, es tremendo. Es tremendo el mazo. El único... Lo único que veo mal del mazo, o sea, enfrentarte contra algún Pokémon que te haga más de 140 de daño. ¿Vale? Ahí tendríamos un poco de problemas. Pero bueno, tampoco tendría que cargar muy rápido su energía y demás. Así que, bueno, es el único problema que veo al mazo, ¿vale? Venga, como podéis ver, pues bajamos los... Mira, 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 y nos vamos a enfrentar a un eléctrico, ¿eh? Con Pikachu, ¿eh? Que esto del Pikachu es counter, ¿eh? En teoría es counter, ¿eh? En teoría es bastante counter, pero bueno, tenemos a Misty. Vamos a ver si nos sale bien. Y tenemos ahí alguna que otra energía extra. Bien. Una. Dos. ¡Oh! Cuatro energías con Misty, ¿pero esto qué es? Esto no me pasa casi nunca, ¿eh? Esto no me pasa casi nunca, ¿eh? Eh... Vamos a poner a Metapod. Ah, no puedo, no puedo todavía, ¿vale? Pues le pegamos directamente 80 de daño. ¡Guau, qué maravilla, eh! ¡Qué castañón, queibros! 80 de daño, por favor. ¡Guau, qué maravilla empezar a pegar así! O sea, directamente. ¡Guau! ¡Guau, qué locura! Vale. A ver qué es lo que hace. Supongo que... Cambiará. No sé si cambiará o no. No sé si lo quiere reservar o quiere pegarme, porque me va a pegar y me va a hacer... 50 de daño puede ser, ¿no? No me acuerdo cuánto hace de daño. No, ni pega, ni siquiera le ha puesto... Claro, no le ha puesto energía, se le ha puesto al Pikachu. O sea, ha preferido morir de amor. Vale, ha preferido morir de amor. Ah, se ha rendido, venga. Rápido, fácil y para todos los públicos. Nah, ya os digo que cuando tienes suerte con Misty, puedes acabar la partida en primer o segundo turno, ¿vale? Como habéis visto. Venga, siguiente partida. Vamos a poner otra, porque si no, es que esto va a ser... Perdemos la monedita del principio, que es bueno para nosotros. Sacamos a nuestro Lapras, vamos a ser el primero en tener energía y eso es bueno, ¿vale? Porque ganamos un turno de energía. La monedita del principio, pues es lo que dicta. Es lo que dicta. ¿Vale? A ver, ¿qué hace el rival? Está pensando demasiado, ¿eh? Hola, rival. ¿Cómo estás? Eres pensador, por lo que veo, ¿eh? El rival, eres muy pensador. Lo estoy viendo. Polines. Se ha bugueado, ¿no, el tío? Se ha bugueado, ¿no? No me digas eso. ¿Qué haces, tío? O se ha quedado sin internet, o yo no sé. Pero no tenemos toda la mañana ni la tarde, hijo mío. Vale, menos mal, menos mal. Ojo, mazo de Pikachu, ¿eh? Puede tener peligro. Puede tener peligro, pero tampoco tanto, ¿eh? Ya veréis que somos... Somos procrax. Somos procrax. Con este mazo. Vale, él puede hacernos mucho daño, ¿eh? Con el Pikachu, pero no pasa nada. Ahora tenemos un Metapod. Vamos a intentar conseguir un Caterpie. A ver si sería lo suyo. Bien, 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 bien. Caterpie. Ponemos a Caterpie. Perfecto. En el siguiente turno lo evolucionaremos. Tarjeta roja, que tiene ahí cinco cartas y así. Pues solo va a pasar a tener tres. Maravilloso. Y energía. Y pasamos turno. No podemos hacer nada más. Claro. Vale. Uf, esperemos que no tenga muchos... Muchos Pokémon iniciales. Porque la castaña que nos da es tremenda, ¿eh? La castaña que nos da es tremenda, ¿eh? 30 por cada Pokémon que meta en la banca. De momento mete uno. Venga. 30 de daño sería el ataque. ¡Ah! Y lo cambia. Hijo mío, yo creo que ahí te has equivocado. Yo creo que ahí te has equivocado. Porque sí, me vas a hacer daño con el Zapdos, pero... Con el Pikachu me harás más. Con el Pikachu me harás más en el siguiente turno. 40 de daño. No hay problema. No hay problema. Tiramos. Metapod. Ponemos energía. Y podemos curar o no. Da igual. Absolutamente lo mismo. Ahí estamos. Vale. Ya saca dos, ¿eh? El siguiente turno... Me pegará tres. O sea, me pegará con cuatro monedas. Se complica un poco el asunto, ¿eh? Se complica un poco el asunto, ¿eh? Vamos a tirar a Butterfree. Vamos a curarnos. Bueno, a llamar a otro Lapras. O a otro Caterpie, en este caso. Qué pena, ¿eh? Qué pena que no ha venido otro Lapras. Vale. Le pondremos la energía. Y nos curaremos a tope. Porque él va a hacernos... Pues puede hacernos hasta 200 de daño. 200, 150, 100, 50 o 0. Eso es lo que va a ser. Depende de las moneditas. Y ahora mismo dependemos, pues exactamente, al curarnos y pegar... Tendremos 140 de vida. Si no me equivoco, ahora tenemos 120. Si pegamos ahora. ¿Vale? Que solo salgan dos caras, por favor. Como mucho. Como mucho pueden salir dos caras. A ver, aquí... Chas que no podemos hacer nada. Es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. La suerte dictamina, tanto para un lado como para otro a veces. Así que es lo que hay. Vale. Él decide curarse un poco. Me da igual que te cures. Porque te voy a peinar igual. Te voy a peinar igual. Te voy a peinar igual. Lanzamiento, por favor. Que no sean... Que no sean cuatro. Ni tres. Cara. Cruz. Cruz. Vale. Nos hace 20 daño. O sea, nos deja con 20 de vida. Perdón. Perfecto. Y lo matamos de una, ¿eh? Y ahora ya lo matamos, ¿eh? Nos curamos. Ah, tu rival se ha rendido. Vale. Porque la cuestión sería curarse con Butterfree. Atacar y curarte. Fácil y para todos los públicos. ¡Bum! ¡Qué bronx! Pedazo de mazo que os he traído con el Lapras Tanque. Revienta el botón de like. Comenta lo que te dé la gana. Suscripción y campanita siempre. Para estar informado de todo lo de este juego. Y tus mejores vídeos aquí, claro que sí. Y mucha suerte en tus aperturas de sobres. ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.